Música Chicos, ¿de dónde nos acompañan ustedes? De aquí de Monterrey, de Apodaca, Nuevo León ¿De Apodaca, y tú? También de Apodaca, también de Apodaca Ok, ¿cuáles son sus nombres? Nora Antonio Antonio, muy bien, oigan chicos, ¿ya habían escuchado a Believe in? Sí, es la segunda vez que venimos aquí a este lugar y nos gustó mucho el grupo Toca muy bonito y canta el chico también muy bien Seguimos con las fans de Believe in A ver chicas, díganos primero sus nombres y de dónde vienen Soy Anaí de Escobedo Anaís Anaí Anaí de Escobedo, ¿y tú? Vivian de Escobedo también Vivian de Escobedo, o sea, desde Escobedo vienen aquí al barrio antiguo, al Salón Morelos, solo a ver a Believe in A ver, Anaí, dime, ¿tú eres fan? Sí ¿Desde cuándo eres fan de los chicos? Desde el 2019, la primera vez que vinieron aquí Desde el 2019, entonces hoy viniste precisamente a verlos solo a ellos Gracias ¿Ya tienes canciones favoritas? Sí ¿Como cuáles? Ella me dejó, ay no sé, muchas, todas Hola, mi nombre es Karena, estamos aquí en Salón Morelos de Café Iguanas y estamos con la banda Believe in que vienen desde Argentina aquí en Monterrey, ¿sus nombres son? Lucas Román, guitarrista Luis, el tecladista Ramiro, baterista Chicos, platiquenme un poco de su historia, ¿cómo es que llegaron aquí a Monterrey desde Argentina? O sea, desde bien lejos, la verdad, ¿cómo es que están aquí? Mira, nosotros vinimos aquí en el 2019, estuvimos haciendo una gira bastante extensa, aproximadamente 130 shows y la verdad que, bueno, eso hizo que hoy, después de la pandemia, ya estemos presentando nuestro segundo disco aquí, en el 2019 estuvimos presentando nuestro primer disco, nuestros primeros singles, como You Don't Know, Better Life, Confiar en Mí Y, bueno, actualmente estamos lanzando nuevo material y aquí estamos, ¿no? De gira, nuevamente Muchas gracias, ¿y desde cuándo empezaron ustedes? Nosotros, la segunda gira comenzó ahora en junio y, bueno, ya vimos más de 15 shows, así que, bueno, muy agradecidos acá con México, que, bueno, es un país que aprecia mucho la música, así que, muchas gracias Chicos, ¿y de carrera cuánto tienen? La banda empezó más o menos en el 2010, 2011 aproximadamente y desde ahí vinimos grabando y tocando mucho y, bueno, nos damos al público, básicamente, así que, muy agradecidos, claro ¿Ustedes ya eran amigos desde antes o cómo se formó la banda? Sí, claro, nos conocimos todos por internet, por las redes, primero, sí, nosotros dos y después se fueron sumando los demás integrantes, acá Ramiro y Luis, así que, bueno, sí, estamos en la era digital Y, bueno, pero ya somos amigos, ya somos todos como hermanos Ya hay una hermandad, ya todos son como hermanos Muy bien, chicos, estaba viendo que sus letras eran español e inglés, ¿es más inglés, es más español? Mira, actualmente lo que trabajamos nosotros, el 70% de nuestro material ya es del idioma anglosajón porque nos importa expandirnos hacia el mundo, así que, por eso tratamos de hacer de los dos idiomas Y, bueno, nuestros últimos singles que son Just One More Time, Where Are You, Live or Die Justamente, igual va a tener un bonus track en español este disco, que no se enojen los latinos Así que ahí vamos a estar presentándolo dentro de muy poquito también Chicos, cuéntenme un poquito sobre el videoclip que grabaron en un castillo, de qué se trata, qué canción es, cuéntenmelo todo Bueno, nosotros estuvimos ahí, que fue el primer single del nuevo disco, que grabamos en Bajo Me Studio Le mandamos un gran abrazo a Fede, nuestro productor Y ahí estuvimos grabando Live or Die Live or Die, que lo pueden encontrar ahí en la plataforma de YouTube La verdad que fue espectacular Los chicos te lo pueden decir, eso que grabar en un castillo tiene mucha mística Se sienten muchas energías, muchas cosas extraordinarias Y eso te ponía la piel de gallina en el medio de la grabación, ¿no? Sí, la verdad que estuvo muy bueno Bueno, invitamos a todos a que vean el video en YouTube Un castillo de 70 habitaciones, totalmente abandonado Y bueno, tenía una mística un poco de terror, de que iba a aparecer algo en cualquier momento Estábamos preproduciendo el tema Y bueno, como es un tema bien heavy, bien rockero Lucas llegó con su visión de que tenía que ser adentro de un castillo Y bueno, ahí fue donde, ok, buenísimo, pero ¿de dónde sacamos un castillo? Bueno, gracias a la gente que trabaja con nosotros, nuestro equipo Se consiguió el castillo En el medio de la nada, literal, 30 kilómetros a la redonda de tierra No hay electricidad, no hay agua, nada Era como un reformatorio el castillo No, increíble Esto fue después, ¿no? Nos enteramos de esto después Sentíamos la energía Sí, sí Primero nos fuimos a grabar y después investigamos qué era Y era un reformatorio Hubo ahí unas cosas raras No, no les dio miedo ya O sea, grabaron solo en el día o también en la noche Solo de día, solo de día y nos fuimos Cuéntame un poquito sobre la canción de You Don't Know Y You Don't Know es el single que tenemos más fuerte del primer disco Ya está llegando a las 2 millones de reproducciones en Spotify Muchas gracias a cada oyente que ha dedicado Tiene un videoclip también Así que, no, fue una producción hermosa el videoclip Mucha gente se coparon muy bien Y la verdad que estamos muy contentos con el despegue que hizo, el boom que hizo esa canción Al igual que las otras 2 que tenemos con Fear in Me Better Life Que fueron destacados por la revista Billboard Eso nos sorprendió porque nos puso a la par de Ricky Martin y los Rolling Stones Así que eso fue para nosotros un acontecimiento muy fuerte y extraordinario Por ende, bueno, también estamos difundiendo nuestro material del primer disco Que sigue siendo nuevo para muchas personas Y eso es lo que nos apasiona, ¿no? Tratar de transmitir a la pantalla y a las personas el nuevo material Y el material que no sigue siendo viejo Porque recién nosotros estamos metiendo mucha energía para poder expandirlo al mundo Así que, ahí estamos ¿Y cómo se han sentido aquí en Monterrey? ¿Cómo los han recibido los regios? La verdad que los regios nos han recibido de la manera más cálida que nos podamos imaginar Son muy atentos con nosotros, nos tratan bien Vienen a los conciertos, llenan los lugares Así que gracias Así que, bueno, es mucho calor literal, 40 grados Pero, no, la verdad que nos han tratado de maravillas ¡Qué padre! Oigan, la verdad es que yo sí me puse a escuchar un poquito de ustedes Y me gustaron mucho las letras Me gustó mucho la música también, muy rítmica Mucho rock, ¿verdad? ¿Es rock pop o solo es rock? No, no, sí, tenemos, a ver, influencia de rock, por supuesto También de pop, country Ahí tenemos ahí los temas nuevos que van a seguir ahora Tienen ahí influencias de country y demás Pero sí, el rock como predomina en nuestro adentro Oigan, entonces han estado ya en otros eventos aquí en el Oktoberfest ¿Qué otros eventos han estado? Sí, en 2019 estuvimos en el Oktoberfest Y, bueno, nuestra idea este año es poder de vuelta contar con ese evento Y, bueno, como te decían antes mis compañeros Ya vamos aproximadamente a 15, 16 shows Así que nuestra idea es expandirnos y que todo el mundo nos escuche Oigan, ¿de dónde salió el nombre? Believe'n salió de, bueno, la primer parte de Believe'n que es Believe Se llama, sería creer Y la N final sería en nosotros Entonces hicimos una conjunción de esa palabra Que en realidad no existe, es un nombre propio Pero sería como la unión del castellano y del inglés Con creer en nosotros, ¿no? Ah, ya, ya entendí Ya, ¿de dónde salía el nombre? Dije yo Oigan, pues hablando un poquito aquí de Monterrey Ya veo que ya tienen tiempo estando aquí, ¿verdad? Entonces, ¿qué comida es la que les gusta? Bueno, yo tengo dos ganadores Los piratas y el alambre El alambre Con eso me quedo yo A ver, ¿y tú? Qué difícil Bueno, yo voy por los tacos de alambre también Me gustan mucho Los de trompo Probé tamales también Tostadas, tortas, cosas así Las quesadillas Mucho picante Las quesadillas Sí, mucho picante Eso no estamos muy acostumbrados Pero ahí vamos, ahí vamos llevándolo A ver, ¿y de este lado? Y no, la verdad, yo soy vegetariano Entonces la quesadilla es de mi preferencia Así que opto por eso Porque el picante No me llevo muy bien con el picante Igual me gusta un poquito, ¿eh? Un poquito me agrada Pero bueno, hasta ahí, hasta ahí Suavecito Bueno, pero una quesadilla en el carbón Está súper bien, ¿no? Absolutamente, ¿no? Todos los días Todos los días, chicos No, igual que mis compañeros O sea, hace poquito que estoy Lo primero que probé fue tacos Y quesadillas Y también no tengo No me banco mucho el picante Así que siempre con cuidado Oigan, y cuéntame un poquito también De dónde van a presentarse Aparte de aquí del Salón Morelos Y nosotros nos vamos a presentar En varios lugares de Monterrey En las redes sociales Igual pueden ubicar en cada lugar Lanzamos el Freya Semanal Para que sepan La gente regia de aquí Dónde nos vamos a ir presentando Media que pasan los días Pero además, bueno Vamos a estar en las distintas ciudades Como Cancún Toda la zona de Mérida Quintana Roo También se está organizando Un show ahí en Ciudad de México Así que pronto Muchas novedades en las redes sociales Estén atentos Chicos, muchísimas gracias Por invitarnos Vamos a escucharlos Pero antes de escucharlos Y disfrutar de su show Síganos por favor Aquí en las redes sociales Aquí en la parte de abajo Aquí, Ciber TV Chicos, síganlos a ellos Y a Believe in Oficial, por supuesto Y una vez más Ciber TV Muchas gracias ¡Gracias! 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 ¡Gracias!